En este video te presento cómo funciona una casetera y las partes más importantes. Este es el mecanismo de una reproductora de cassettes, este es del tipo mecánico, también existen el de toque suave o soft touch y el de control lógico o full logic control. Este tipo de mecanismo es el más económico y por lo mismo el más popular, también es por mucho el más resistente y funcional. Este mecanismo es el básico en casi todos los tipos de reproductores de cassettes, ya que en algunos se utiliza con las teclas para abajo y en otros con las teclas para arriba. También se le conoce como mecanismo de tipo piano debido a que cuando las teclas de función están abajo, utilizan un balancín que hace que la disposición de las teclas se asemeje a las de un piano. Está basado en el diseño original con la diferencia principal de que utiliza engranes en vez de ruedas de caucho. Las partes más importantes de identificar son los cabezales, el capstan o cabrestante, el volante o flywheel, el rodillo de caucho o pinch roller, el motor y las bandas. Esto los iremos viendo de uno en uno. El cabezal de grabación y reproducción está en la parte central. Este es un cubo metálico que del lado de la cinta tiene unas guías, mientras que del otro lado le salen cables. Este cabezal tiene una construcción muy similar a la de un micrófono y tiene una bobina de cobre alrededor de un núcleo metálico que transmite o recibe sonido a través de ondas magnéticas. En algunos casos, cuando es un equipo de tres cabezas, al centro hay dos cabezales, uno para la grabación y otro para la reproducción. También hay un cabezal que borra la cinta antes de ser grabada. Este siempre está antes de la cabeza de grabación, dependiendo de la dirección de la cinta. Cuando se presiona el botón de grabado, este acciona los mecanismos para activar la cabeza de grabación, así como la cabeza de borrado y la circuitería correspondiente al proceso. Sin embargo, para evitar que se borren cintas por error, este mecanismo tiene un candado de seguridad que comienza en los cassettes. Los cassettes tienen en el lomo una lengüeta descartable que sirve para activar o desactivar el candado de grabación. La falta de la lengüeta asegura el mecanismo para que no se active la grabación. Este mecanismo es muy sencillo, ya que la lengüeta en el cassette ejerce presión a un balancín cuya base bloquea o libera el movimiento de la tecla de grabación. Cuando la lengüeta está ausente, el balancín no se acciona y bloquea el corrimiento de la tecla, evitando que se borre y sobreescriba la grabación en la cinta. Cuando la lengüeta está presente, acciona el balancín que libera el candado y permite que se presione la tecla. Con esto se posicionan las cabezas de borrado y grabación para iniciar su proceso. Al presionar el botón de grabado, también se pone en movimiento un brazo que desliza un switch en la sección de la circuitería, que activa los componentes encargados de alimentar la energía y procesar el sonido para que la cabeza de borrado borre y la de grabación imprima los campos magnéticos en la cinta. Existen básicamente dos tipos de cabezales de grabación y reproducción, y estos son los monaurales y los estereofónicos. Los monaurales tienen una sección de contacto magnético con la cinta, mientras que los estereofónicos tienen dos, visiblemente separadas, una para cada pista de cada lado. Para los reproductores autorreversibles también hay cabezales de cuatro pistas, que no es más que un estereofónico doble. El cabezal de grabación y reproducción es el responsable de la calidad del sonido. Sin embargo, igualmente lo es la velocidad de la cinta, ya que debe de ser la misma durante la grabación y la reproducción, y además debe de ser muy estable, ya que la variación de la velocidad provoca un fenómeno que se le conoce con el nombre de llanto. La estabilidad de la velocidad de la cinta la provee el capstan o cabrestante, en conjunto con el rodillo que lo aprisiona. El cabrestante es la extensión del eje del volante o flywheel, que es una rueda pesada que gira gracias a una banda que la une al motor. El motor invariablemente es de tipo servo, y está monitoreando constantemente su velocidad y da pequeños impulsos cuando ésta cae por debajo de la que debe de mantener, algo similar a cómo funciona la velocidad de crucero en un automóvil, por lo que se impulsa hasta recuperarla. Estos pequeños impulsos provocarían que el sonido tuviera variaciones constantes de velocidad y se distorsionara el tono, provocando un fenómeno que se conoce como llanto. El volante es de esas características para aprovechar la fuerza inercial del giro, y así como la elasticidad de la banda para amortiguar los impulsos del motor. Esto quiere decir que la banda amortigua el jalón de los impulsos, mientras que el volante mantiene la velocidad durante ellos, y de esta forma mantener la velocidad lo más constante y estable posible. En la mayoría de las caseteras que pueden grabar, existe un botón de pausa que sirve para detener temporalmente la grabación en la posición en la que se encuentra la cinta. En muchos dispositivos, este botón es un switch eléctrico que enciende o apaga el motor, mientras que en los mecanismos más avanzados, esta es una tecla que activa un mecanismo que separa el rodillo del cabrestante al mismo tiempo que libera el mecanismo de arrastre, deteniendo inmediatamente el movimiento de la cinta. Las teclas para adelantar y regresar usualmente solo deslizan un engrane para transmitir el impulso del motor hacia uno u otro piñón de embobinado. La función de par automático existe en varias alternativas. La más popular por ser la más económica consiste en una palanca que funciona a manera de sensor de tensión en la cinta, de tal forma que al terminarse, esta se tensa levantando la palanca, la cual acciona el mecanismo de parada. En cuanto a la parte eléctrica y electrónica, este mecanismo usualmente trae un circuito muy sencillo con uno o dos conectores. Uno es para la energía del motor, usualmente, y el otro es para la alimentación de la circuitería, transmisión del sonido al planificador, así como los indicadores de algunos sensores que pudiera tener. El sensor de activación es sin lugar a dudas el elemento más propenso a fallas en todas las caseteras mecánicas, ya que es un switch que se activa cada vez que se presiona una tecla de función y se desactiva cada que se presiona el botón de parada. Este switch es el que se encarga de encender y apagar el motor y en ocasiones toda la circuitería, por lo que al fallar, la casetera no dará señales de funcionamiento. ¡Suscríbete al canal!